Se llama Altura Me encontré con el diablo cuando fui detrás De esa muralla que estaba en tu alma Me dijo olvidar, olvidar, olvidar No le pude ganar Y ahora entiendo que no quiera conversar Porque un lamento vale más que esperar No clavo cruces que no se van a borrar Y no miro hacia atrás Estoy perdiendo altura Las emociones me quieren llevar Estoy perdiendo altura Si no me agarro Nadie se escapará de verlo Y ahora entiendo que no quiera conversar Porque un lamento vale más que esperar Que no clavo cruces que no se van a borrar Y no miro hacia atrás Estoy perdiendo altura Las emociones me quieren llevar Estoy perdiendo altura Si no me agarro Me voy a ir y no quiera Y no quiera Y no hay cuerpo que resista la fuerza que emite la fracción de un huracán Y no hay cuerpo que resista la fuerza que emite la fracción de un huracán Y no hay cuerpo que resista la fuerza que emite la fracción de un huracán Y no hay cuerpo que resista la fuerza Y no hay dediante Y no hay cuerpo que resiste la fuerza que emite la fracción de un huracán Y no hay cuerpo que resiste la fuerza Las emociones me quieren llevar Y estoy perdiendo altura ¿Que si no me agarro Me puedo mill плохо Estoy perdiendo altura